Bienvenidos al Micronoticiero de Proclama del Cauca y Valle. Iniciamos con las noticias más leídas de la semana. Adoraciones al Niño Dios, un legado ancestral. Una tradición que se mantiene intacta en el norte del Cauca son las fiestas de adoraciones al Niño Dios, las cuales usualmente se realizan en los meses de febrero y marzo, fecha propicia para que en Huachene recuerden a sus antecesores, celebrando una Navidad tardía. Con 400 respiradores artificiales, la Gobernación del Valle fortalecerá las UCI para atender pacientes. Queremos también que sepan que esos ventiladores que todo mundo escucha, que esos respiradores que dicen lo que nos faltan son respiradores, los estamos consiguiendo. Ya tenemos aproximadamente 400 que estamos procediendo a comprarlos, ya los tenemos para importarlos. Amenazan al Cauca con más terrorismo. Se presentaron hostigamientos simultáneos con ráfagas de fusil y lanzamientos de artefactos explosivos en cuatro localidades caucanas, Caldono, Toribío, Corinto y Totoro. Al parecer, las acciones terroristas fueron ejecutadas por la columna móvil de Aguerto Ramos. Unicauca presta servicio de transporte a personal de salud. En convenio con la alcaldía de Popayán, una buseta de la Universidad del Cauca realiza recorrido a diario por diferentes sectores de la ciudad, como una forma de solucionar el tema de movilidad del personal asistencial en el sector de la salud en la prevención del COVID-19. Asesinaron a dos hermanos en el tambo. Un grupo armado asesinó a dos campesinos en la vereda La Florida, Corregimiento Los Ángeles. Tras el hecho violento, la comunidad trasladó los cadáveres hasta la morgue del hospital del tambo. En plena cuarentena, demolieron matadero de Puerto Tejada. En Puerto Tejada fue demolida la planta beneficiadora de carne, infraestructura en donde los abastecedores del municipio laboraban hace más de 80 años para construir allí el malecón del río Palo. Consejo plantea que dineros públicos de Popayán atiendan pandemia. Consejales de Popayán exigen mayor celeridad por parte de la Administración Municipal en la ejecución de los recursos y en el acondicionamiento hospitalario y extrahospitalario, entre otros aspectos. Manténgase informado desde casa a través de todas las redes sociales y la página oficial www.proclamadelcauca.com. ¡Suscríbete al canal!